Quiero destacar el ambiente cordial y de absoluta colaboración que hemos tenido entre las dos administraciones, entre el presidente de la Junta de Castilla y León y la alcaldesa de Segovia, al que también ha asistido el delegado territorial de Segovia. Un ambiente cordial que confiamos que sigamos manteniendo a lo largo de toda la legislatura clara y que desde luego por parte de la Junta de Castilla y León siempre vas a tener la mano tendida a colaborar en todo aquello que redunde en una mayor calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de Segovia. Ese ha sido precisamente el compromiso que tiene el presidente Mañueco con los proyectos que atañen a la ciudad de Segovia y con los que venimos trabajando de una forma continua y que vamos a pasar un poquito a detallar. Por supuesto, son unos compromisos que están basados, como no podía ser de otra manera, en la creación de empleo y en los servicios públicos. Servicios públicos, como los de sanidad, que como bien ha detallado Clara, se ven reforzados con el compromiso de la ampliación, de impulsar la ampliación del Hospital General de Segovia, con el fin de dotar a la ciudad de Segovia de un complejo moderno, accesible, que aumente la calidad de los servicios y que también albergará en el futuro el edificio donde se impartirá el grado de enfermería que ha comentado ya Clara. Y, por otro lado, también hemos abordado los avances del centro de salud. Para que se hagan una idea, ya están en ejecución y tienen ya avanzado más del 20% de la ejecución de las obras con fecha de 31 de agosto. En materia de educación, también hemos analizado los avances de las obras que venimos ejecutando desde la Junta de Castilla y León en la ciudad de Segovia. Y, por un lado, tenemos respecto al centro de ciclos de formación profesional, el contrato ha sido adjudicado recientemente, por lo que las obras comenzarán en las próximas semanas. Y, en lo referente al Instituto de Educación Secundaria, la licitación saldrá en los próximos meses. En cuanto a la vivienda, por supuesto que desde la Junta de Castilla y León tenemos un compromiso por la puesta a disposición de vivienda para todos los ciudadanos. En ese sentido, estamos trabajando con el Ayuntamiento para un proyecto de viviendas colaborativas de alquiler social para jóvenes que pondrá a disposición de los ciudadanos de Segovia 100 viviendas. Para ello es necesaria la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento. Es algo que hemos abordado en esta reunión y que esperemos que pronto se pueda formalizar para avanzar en la redacción del proyecto de obras. En cuanto a los temas de industria y de logística que tanto empleo generan en nuestra comunidad, el presidente ha mostrado el apoyo a todos los proyectos de estas características, que encuentren con habilidad técnica y económica y que estén sustentados, como no podía ser de otra manera, por el impulso del sector empresarial. También hemos abordado en materia de transporte la situación de la estación de autobuses. Siempre hemos mostrado el apoyo a colaborar con el Ayuntamiento en la futura estación de autobuses y lo que hemos trasladado, y así vino plasmado en el protocolo que se firmó en el año 2020, es nuestra disposición a colaborar con ellos una vez que esté definida cuál es la ubicación que adopta el Ayuntamiento y siempre que cuente, como no podía ser de otra manera, con el apoyo ciudadano para esta nueva ubicación. También hemos tratado otros temas, como ha comentado, del patrimonio cultural, que evidentemente apoyaremos desde la Junta de Castilla y León. Y, bueno, básicamente estos han sido de forma resumida los principales asuntos que hemos abordado en esta reunión. Gracias. 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 Gracias.